¡Uf! ¡Bella rica, güey! ¡Aquí va a estar complicado! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Vamos! ¡Ronadillo! ¡Ese güey qué! ¡Oh! ¡Qué hijos de perra, güey! ¡En serio! ¡Qué hijos de perra! ¡Quítense la mierda! ¡Gira! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No, güey! ¡Puta madre! Este no va a ser la excepción, güey. Vamos a morir de la forma más estúpida posible, güey. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Mira, ves! ¡Puta madre, güey! ¡Eca-transa, cabrones! Y sean bienvenidos a otro video más de Fall Guys. Como ya vieron en el video de ayer, nos fue de la chingada. No pudimos hacer nada, güey, para clasificar. Lo que quiero es agarrar este, güey. Quiero subir al nivel 9 para poder agarrar el top de la paloma y tener una botarga diferente. Espero que lo podamos lograr en este, güey. Es que todo, güey. Mira, por ejemplo, el del Hawk Dog lo desbloqueamos completo hasta el nivel 22. Entonces todavía nos queda bastante. Mira, el top de abajo de la gallina, creo. Hasta el nivel 28, güey. Y somos nivel 7. Tenemos que seguir sumando puntitos, cabrón. Y vámonos directamente, güey. Es el de las puertas, cabrón. Madre, a ver si empezamos con todo. Por favor, que ya sea diferente, güey. La verdad, sí quiero aumentar de clasificación, güey. Quiero llegar a la cuarta ronda de perdida para que nos den más monedas y subir más de nivel. Porque si nos quedamos en los primeros, güey, para subir de nivel va a ser un desmadre. Entonces tenemos que avanzar lo más posible. Qué pedo, güey. Como que están faltando jugadores. Mira, güey, están faltando algunos jugadores. Ok. Vámonos, vámonos. Creo que es esta, güey. Sí, güey, es esta. Vámonos. Sigue siendo esta. Ese puto, qué pedo. ¿Se lo sabe todas o qué? Vamos atrás de ese, güey. Vamos a seguirlo, vamos a seguirlo. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Vámonos. Aquí es bueno ir un poquito atrás, güey. ¡Míralse, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Bien! ¡Perfecto, cabrón! Nos clasificamos en el primer intento. Y... Estamos por llegar a ir a top 20, güey. ¿Qué es esta madre, güey? ¿Nos dan medallas o qué? Mira, todos nos llamamos Fall Guy, güey. Nada más le cambian el pinche nombre. Espero que pronto puedan cambiar ese pedo, güey. Porque si estuve viendo que fue un pedo de... De que güeyes se ponían nombres muy pervertidos. Entonces eso lo querían evitar aquí en la comunidad del juego, güey. Es que raza neta que se pasa de chorizo, güey. Hay gente muy pasa de lanza y por eso se arruina todo el pinche juego. Pero no importa, cabrón. Ahorita el nombre no es tan relevante. Pero sí estaría bueno que lo pusieran. Y que nos toque un juego diferente ya, güey. Quiero que no sean los mismos que nos tocó en el episodio pasado, güey. Porque estuvimos valiendo chorizo. Mira, güey, no mames. No mames. ¿Otra vez aquí? ¿Otra vez aquí, cabrón? ¡Utta pinche madre, güey! No podemos caer en el slime, güey. Cuando va avanzando el mapa, se va inundando todo el asunto. Y no podemos caer ahí, güey. Tenemos que avanzar lo más rápido posible. Entonces, ¿o eres uno de los primeros, güey? ¿O te andas haciendo bolas como estos pendejos de aquí, güey? Mira, uf. ¡Uf! ¡Así era desde el principio, güey! Quítense la verga. ¡Oh! ¡No! Mira, aquí es el pedo, güey. Aquí es el pedo, güey. ¡Vamos! ¡Al fin, güey! Pasé de aquí. ¡No mames! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Berga, güey! Aquí va a estar complicado. ¡No! ¡No, güey! ¡No! ¡Ah, güey! ¡En serio! ¡En serio, cabrón! ¿Qué es esa mamada, güey? Desde que me tiran desde el otro lado, güey. ¡No chinguen! ¡Neta, güey! ¡Neta, güey! ¡No mames! Ayer andaba súper enrachado, güey. Andaba con todo cuando grabé el segundo video. Y hoy no puedo pasar del segundo, güey. ¡En serio, güey! No sé qué verga pasa que no puedo pasar del segundo. ¡Puras mamadas, cabrón! ¡Puras mamadas! ¡Hit Parade! Ok, vámonos con todo, cabrón. Aquí, estas putas chingaderas, güey. Es nuestra debilidad, eh. Ya lo vimos en algunos, eh... Algunas partidas de esa madre del slime. Y siempre caemos mal, güey. O sea, aunque caigas en medio, siempre se cae el pendejo. Mira, vamos a hacer el primerito aquí. ¡Quítate! ¡Mira! ¡Hijos de puta, güey! ¡No te atropieces, cabrón! ¡Vámonos! ¡Tate! ¡Vamos! ¡Empujen, cabrón! ¡Empujen! ¡Mira! ¡Pinches papas fritas, güey! Siempre cagando el palo, güey. ¡Tate, cabrón! ¡No estorbes! ¡Oh! ¡Qué hijos de perra, güey! ¡En serio! ¡Qué hijos de perra! ¡Quítense a la mierda! ¡Mira! ¡Oh! ¡Chingan a su madre, güey! ¡Oh! ¡Pinche madre! ¡No! ¡No, güey! ¡En serio! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, güey! ¡Puta madre! Es que no quiero ni verlos, cabrón. ¡Chingan a su madre! ¡Chingan a su madre! ¡Súper mal, güey, eh! ¡Súper mal! Estas partidas hemos estado valiendo verga bien rápido, güey. ¡Esos putos fails! ¡Qué pedo, güey! Es que desde que entraron esas putas pinches papas fritas, güey. Nada más están cagando el palo, güey. Tanto que me gusta ese pinche disfraz, güey. Y ya me están haciendo odiarlo a los hijos de su puta madre. Pero bueno. Vamos a ver si podemos avanzar. Y ya, cabrón, por fin. Ojalá podamos clasificar. Porque estos cabrones me están sacando de quicio, güey. Me tienen hasta la mierda. Y bueno. Vamos a ver qué pedo. Vamos a ver qué pedo. ¡Vamos! ¡Vamos, cabrón! Y ya se va a bajar esta puerta, güey. Es que esos pendejos se van por esa, güey. No importa, güey. Yo la espero. No importa, cabrón. ¡No, güey! ¡Solta, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Se resbala? ¡No mames! ¡Ay, güey! ¡Neta, güey! ¡Puras pinches mermas, güey! ¡Están pasando ahora! ¡Ok! Vamos a ver qué pedo, güey. Ojalá podamos clasificar. ¿Ya? ¿Ya estuvo? Tenemos que tener esas moneditas, cabrón. ¡Vamos! ¡Vamos, cabrón! Nosotros podemos, güey. Nosotros podemos. Vamos a vencerlos a todos a la mierda. ¡Ah! ¡En serio, güey! ¡Ah! ¡Cómo odio a este perro mapa, güey! ¡Cómo lo odio, güey! Cualquier puto error, güey, te puede mandar a la mierda, güey, hasta atrás. Y este no va a ser la excepción, güey. Vamos a morir de la forma más estúpida posible, güey. ¡No se hagan bola, culeros! ¡Oh, no! ¡Mira, ves! ¡Puta madre, güey! Es de la peor racha posible, güey, que hemos tenido, eh. Es la peor puta racha, güey, que hemos tenido, güey. ¡Te lo dije, güey! Es que ese puto mapa, güey, es de lo peor, güey. ¡De lo peor, cabrón! Es que cualquier... Es que todo se hace en bola, güey. Y luego saltas, güey. Te mandan a la verga hasta no sé dónde, güey. Es lo que no me gusta de ese mapa. Que cualquier errorcito, güey, te botan a la chingada por el aire, güey. Y aunque los empujes, no, no les haces nada, güey. Yo no sé cómo te lanzan a la chingada por el aire, güey. Pero bueno. ¿Qué pido, güey? No me jodan, quiero entrar. Verga, otra vez aquí. Ahora sí me están haciendo la vida imposible estos cabrones aquí en el juego, güey. Con esos minijuegos que son nuestra debilidad. Ese no lo considero tanto debilidad, güey. El pedo es el del pinche slime, güey. Ese mapa, en serio. El día que lo llegue a dominar, güey, lo voy a disfrutar tanto, güey. Porque los voy a mandar a la mierda todos. Pero por lo pronto vamos a tener que aguantarnos, cabrón. ¡Vamos, vamos! El pedo de cerdo de los últimos es que aquí todos... ¡Ira, ira, 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 ira! ¡Corran! ¡Balancéenlo! ¡Pinches mancos, güey! Esto parece que no saben qué es balancear. ¡Quítense! ¡Ya valimos verga! Es que esos güeyes estropean todo el pinche juego, güey. ¡Quítate, cabrón! ¡Míralos, güey! ¡Míralos, cabrón! ¡Nomás estorbando! ¡Pinche fastidioso, güey! ¡En serio! ¡Pinche soda de mierda, güey! ¡En serio se pasa de lanza! ¡Quítate la verga, compa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Balancéense bien, cabrones! ¡Deben de saber cómo! ¡Míralos, íralos! ¡Oh! ¿Cómo se juntan, cabrón? ¡No se juega! ¡Quítate a la mierda, pirata! ¡Pinche pirata de mierda, güey! ¡En serio! ¡Hijo de su puta madre, güey! ¡Cómo verga me va a ir jalando por todo el mapa, güey! ¡Pasan de verga! ¡Volteen esa chingadera, por el amor de fucking Deus! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Todavía alcanzamos, güey! ¡Todavía alcanzamos! ¡Balancéen estas madres, cabrón! ¡Vamos, pinche asesino! ¡Vamos, cabrón! ¡Míralo, íralo! ¡Míralo! ¡Tata la verga, güey! ¡Quítate, cabrón! ¡Balancéenlo ya! ¡No! ¡Qué frustrante, cabrón! ¡Qué frustrante! ¡Míralo, güey! ¡Aquí nunca se va a balancear esta madre! ¡Qué chingados! ¡No, güey! ¡En serio, güey! ¡No, güey! ¡En serio, güey! ¡No, güey! ¡Chingan a su madre, güey! ¡Voy a acabar con canas verdes aquí, güey! ¡Mames, güey! ¡Los juegos más sencillos, güey! ¡Son los que están valiendo más verga ahorita! ¡Y todo por esos pendejos, güey! ¡El pinche güey ese del pirata! ¡Qué pedo, güey! ¿Por qué chingados nos agarra de las putas patas? ¡Ah, güey! ¡Es que me encabronan, güey! ¡Estos vatos, en serio! ¡Me encabronan! ¡Estos pendejos, güey! ¡Por qué verga, güey! ¡O sea, este pinche mapa está bien grande, güey! ¡Se vienen conmigo los cabrones! ¡Oh, ese astronauta está bien mamalón, güey! ¡Ok! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio, mapa! ¡Oh, no es mi puto día, güey! ¡En este juego! ¡Nada, güey! ¡Estamos bien atrás! ¡No vamos a alcanzar! ¡Súper atrás, güey! ¡No! ¡No! ¡Concentración, concentración, cabrón! ¡Vamos, vamos! ¡No me estorben! ¡Háganse hasta su puto lugar, cabrón! ¡Míralos! ¡Salta, cabrón! ¡Es en serio! ¡Salta la mierda! ¡Ah, güey! ¡Me lleva la chingada! ¡En serio! ¡No mames! ¡Ah, güey! ¡Es que esas pendejadas! ¿Qué, güey? ¡O sea, por qué verga no me podía levantar, güey! ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Pinches momentos de furia, güey! Yo creo que estos van para todos los momentos de furia más cabrones en YouTube de este juego, güey. Porque me han estado haciendo gritar a lo pendejo. ¡Pinches idiotas! ¡No, güey! ¡El del enamoramiento, güey! ¡Ya valimos verga! ¡Esta selección de juegos, güey! ¡Está de lo peor, güey! ¡Está de lo peor, cabrón! ¡Esta es la peor combinación de juegos que nos ha tocado, güey! ¡De la chingada, güey! ¡Diría yo! ¡Y luego yo soy de los enamorados! ¡No mames! ¡Súbanse, hijos de su perra madre! ¡Súbanse, cabrones! ¡Tengo que acabar con los azules, güey! ¡Inamóralo! ¡Vamos! ¡Terminen a los azules, cabrón! ¡Ándale, güey! ¡Ándale, cabrón! ¡Terminen a los pinches azules, güeyes! ¡Ah, ese güey se mamó, güey! ¡Pinche amarillo! ¡Ándale, güey! ¡Ándale, ándale, cabrón! ¡Vamos! ¡Pinches amarillos! ¡Vamos! ¡Chínganlo, chínganlo! ¡Ese puto no tiene escapatoria! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos empatados, güey! ¡Por favor! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Uh! ¡Sí, güey! ¡Sí! ¡Sí, güey! ¡Sí! ¡Puta madre! Yo creo que a mis videos si los llegan a postear allá en las recopilaciones en inglés, güey, le van a tener que poner Angry Player, güey, porque no mames. Puros pinches corajes aquí. Ok. Block Party, güey. En este sí nos defendemos bastante bien, eh. Nada más con que estos pendejos no nos estorben, cabrón. Es lo único que pido, güey. Cada quien hagas hasta su puto lugar y déjenos en paz, güey. Ok. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, cabrón! Nosotros podemos pasar de aquí, güey. Nosotros podemos pasar de aquí, güey. ¡No te hagas bolo! ¡Quítate la verga, güey! ¿Por qué se empujan, güey? ¡Shingan a su madre! Estos culeros, güey, les gusta empujar nada más. Ya me voy a hacer hasta atrás, güey. Porque estos pendejos nada más se andan estorbando ahí como idiotas. Esta es la zona segura. ¡Íralos, íralos, güey! ¡Quítense! ¡Hijos de perra, güey! ¡En serio! Ojalá se los shingan por pendejos, güey. A todos esos que estorban, güey. ¡Órale! ¡A shingar a su madre! ¡Es que estorban, güey! ¡Este pendejo de la paloma estorba! ¡Ira! ¡Ira los dos pendejos, güey! Empujando. Ojalá se los shinguen, güey. ¿Ya no sabemos este juego, güey? ¿Ya sabemos que se vienen los saltos pendejos? ¡Uh! ¡Vamos, vamos! ¡Sobrevive, cabrón! ¡Sobrevive, sobrevive, sobrevive, sobrevive! ¡Sobrevive! ¡Vamos, vamos! ¡Tú puedes, papá! ¡Tú puedes, papá! ¡Tú puedes, papá! ¡Vamos! ¡Vamos, güey! ¡Tenemos que pasar de la puta tercera ronda, güey! ¡Vamos! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Levántate, papá! ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Tú puedes, cabrón! ¡Tú puedes, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Con todo, papá! ¡Con todo, con todo, con todo! ¡Vamos, vamos! ¡Quítate! ¡No me empujes, cabrón! ¡Uh, sí, güey! ¡Sí, sí, sí, cabrón! ¡Al fin, güey! ¡Al pinche fin, güey! ¡Ah! ¡Pasamos del tercer round, cabrón! ¡Bien! ¡Ojalá y sal de las plataformas, güey! ¡Ojalá, por favor, cabrón! ¡Plataformas, cabrón! ¡Por favor, plataformas! ¡Se los pido, güey! ¡Plataformas, cabrón! ¡Para desquitarme de estos hijos de su perra madre! ¡Que no sea el de la colina, güey! ¡El de la corona! ¡Porque va a estar muy cabrón! ¡Que suena diferente! ¡Uh, fútbol, güey! ¡Bien! ¡Esta está chida! ¡Ojalá y podamos salir victoriosos de aquí, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos, cabrón! ¡Que sean los azules, por favor! ¡Que sean los azules! ¡Bien, cabrón! ¡Soy de los azules otra vez! ¡Vamos a defendernos a muerte! ¡Vamos, güeyes! ¡Vamos! ¡Vamos, azules! ¡Vamos! ¡Esa puta pelota ya, güey! ¡Vamos! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, gol, gol, gol! ¡Bien! ¡Pinche Ronaldín ese, güey! ¡Vamos! ¡Defiendan a azules! ¡Defiendan, cabrón! ¡A huevo! ¡Baje, defensa! ¡Baje, baje, 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 baje! ¡Vamos! ¡Esturben! ¡Vamos! ¡Ya valió verga esa, güey! ¡Ya valió verga esa, güey! ¡Vamos, vamos! ¡Qué pedo! ¡Vamos! ¡Vamos, anoten, culeros! ¡Yo defiendo, yo defiendo! ¡Vamos! ¡Yo defiendo, güey! ¡Yo defiendo, cabrón! ¡Vamos! ¡No! ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Defiende, topo! ¡Oh! ¡Vamos, vamos! ¡Defiende, güey! ¡Verga, defiendan! ¡Vamos! ¡Defiendan! ¡Defiendan, azules! ¡Vamos con todo, cabrones! ¡Todos para arriba! ¡Vamos! 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 ¡No nos pueden empatar, güey! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Defiendan a muerte, cabrón! ¡Defiende, portero! ¡Portero! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Nadie nos puede alcanzar! ¡Quítate la mierda, güey! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Gol, güey! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Están disputas a puta pelota, güey! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Ronaldinho! ¡Ese, güey, qué! ¡Cómo, verga, saltó tanto, güey! ¡Qué pedo! ¡Ah, se la rifó! ¡Vamos, gol! ¡Bien, güey! ¡Bien, güey! ¡Bien, cabrón! ¡Al fin, güey! ¡Al fin, cabrón! ¡Al fin! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, güey! ¡Ahora sí, el de las plataformas! ¡Estoy seguro que se viene el de las plataformas, güey! Por favor, güey, no quiero que sea el de la colina No quiero que sea el de la corona Quiero que sea el de las plataformas Porque ahí nos vamos a defender a muerte, cabrón Ahí se puede venir la primer victoria, güey En las plataformas Espero poder sobrevivir Si es el de las plataformas, por favor ¡Bien, güey! ¡Bien, güey! El de las plataformas ¡Vamos! ¡Vamos, güey! ¡Tengo que vengarme, cabrón! ¡Tengo que vengarme! ¡Uy! ¡Ya estoy atrás! ¡Bien! Me tocó atrás, cabrón ¿Esta es la estrategia, güey? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué hijo de puta, güey! ¡No! ¡Ah! ¡Es que esos culeros, güey! ¡No! ¡Ya venimos, verga! ¡No! ¡Es que no me sincronizo bien, güey! ¡Es que mi cursor, güey! ¡Está hasta el otro lado! ¡Y! ¡Y me desespero un poco, güey! ¡Mira, ves! ¡No, güey! ¡Ya venimos, verga! ¡Vamos, vamos! ¡No, güey! Es que no puedo, güey O sea Trato de saltar, güey Y como que no se sincroniza bien el salto, güey Y no puedo avanzar, güey ¡Ni pedo! ¡Perdimos, güey! ¡Perdimos! ¡Perdimos, güey! Estuvimos a punto, cabrón Pero bueno Subimos de nivel ¿Qué pedo con ese color, güey? ¡Rosita! Mira, güey Al nivel 9 ya tendríamos lo que es la paloma Pero bueno, cabrones Yo creo que aquí voy a despedir el video, güey Como siempre les recuerdo al final Si les gustó Denle un pinche like Mis momentos de furia Cada día, cabrones Si quieren seguir más contenido de Fall Guys No olviden de suscribirse También denle una revisada A mis pinches listas de reproducción Que tengo ahí en la descripción Y sin nada más que decir, cabrones Espero que lo hayan disfrutado Nos vemos en el siguiente